Cinco avisos fueron presentados ante la Fiscalía General de la República por parte de la Corte de Cuentas sobre algunas municipalidades que supuestamente habrían malversado fondos entregados para atender emergencias generadas por la pandemia del COVID-19. En esta ocasión nos referimos específicamente a las municipalidades de Alfuncio, de San Lorenzo. Las municipalidades decidieron o autorizaron por medio de acuerdos del Consejo Municipal darles otro uso, es decir, utilizarlo para gasto corriente o en su caso en otros proyectos que no estaban relacionados directamente con la emergencia. Entre estos avisos el ente contralor incluyó el de una alcaldía, también del occidente del país y de una dependencia del Ministerio de Educación. En el caso de la alcaldía de Chalchuapa, por ejemplo, se detectaron que se hacían cobros de forma ilegal a través de cuantificando, por ejemplo, especies fiscales, es decir, tickets que entregaba la municipalidad para cobros en los mercados, pero estos fondos no ingresaron a las arcas de la municipalidad. Es una dependencia del Ministerio de Educación, es donde utilizaron de forma errónea los recursos, no hay justificaciones en que se utilizaron. Los representantes de la Corte de Cuentas aseguraron que se continúa investigando a más municipalidades. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com.